Mi cadena Mi cadena, me acaban de robar mi cadena Fue ese sujeto, yo lo vi Regresa a mi cadena, maldito lacra ¿Qué hablas? Yo no te quité nada, estaba ¡Cállate! Regresan a mi cadena Suéltame, suéltame, yo no hice nada Por favor, no te hagas el inocente Yo te vi cuando le robaste la cadena a la pobre señorita Claro que no Por favor, mírate Tienes toda la pinta que eres un ratero Tiene la cara de delincuente Claro que no Sí, devuelve lo que te robaste ¿No escuchaste, babón? Devuelve la cadena si no quieres que te parta la cara Pero yo soy inocente y yo soy buena persona Uy, sí, muy buena persona Mira nomás la pinta que tienes Todo rayoneado, pareces pizarrón Seguro te hiciste eso cuando estabas en la cárcel Hay que llamar a la policía, ¿eh? Sí, yo llamo a la policía Yo llamo a la policía No hay que dejar que se vaya No, no, vállalo, vállalo Escúchame bien Tú no te vas a ir de casa que me regresen mis cosas, ¿oíste? Por favor, no me hagan nada Tengo familia Yo pensaba antes de ser un rata Ratero Eres un rato, un delincuente Revísalo Sí, revísalo Sí, revísalo Ay, no No, pero yo no A mí me da mucho asco la gente con tatuajes No te preocupes, yo lo reviso A ver, ven acá Sí, revísalo bien En la bolsa Revísale ahí En la camisa Ahí, revísale En la del pantalón Revísale ahí En la bolsa Revísale ahí En la izquierda ¿Dónde la tienes? ¿Dónde la tienes? No, en la bolsa de la camisa ¿Es esa tu cadena? Es mi cadena ¡Mendigo, la c... Me juro que ya no sé cómo llegó ahí Yo sabía que eras un ratero ¿Cómo? Mejor ya cállate, la c... No me has tocado en los camiones ¡Ajárenlo! ¡Ajárenlo! Déjame salir ¡Ajárenlo! ¡Eh, que no se vaya! Yo no hice nada